Música Teniendo en cuenta la situación ocurrida en área rural del municipio de Puerto Guaitán con las comunidades indígenas desde la noche anterior estamos reunidos con la institucionalidad local, departamental y nacional para entregar una versión oficial sobre la situación que ocurre en este momento en el municipio de Puerto Guaitán aquí con nosotros se encuentra el representante del Ministerio del Interior de la Defensoría del Pueblo, de la Gobernación del Meta de la Personería Municipal, de la Alcaldía de Puerto Guaitán y del Ejército Nacional y la Policía Nacional estas entidades estuvieron ayer presentes acompañando el procedimiento policivo realizado en el sector rural de Puerto Guaitán a continuación el señor alcalde Jorge Plazas entrega la versión inicial de los hechos Quiero enviar un saludo especial primeramente a todos los puertogaitanenses queremos aclarar a la opinión pública el caso que se presentó ayer de la finca Cucuyos, el desalojo que hubo del proceso policivo por parte del inspector de policía del municipio de Puerto Guaitán quien nos va a aclarar y a contar todos los detalles sobre este proceso Un saludo muy especial a toda la comunidad de Puerto Guaitán y a toda la opinión pública Quiero comentarles de la diligencia que estuve liderando acompañado de toda la institucionalidad, de la Defensoría del Pueblo acompañado del Ministerio del Interior, de la Gerencia de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Meta y del Ministerio Público en representación de la Personería Municipal acompañado también de la Fuerza Pública como lo es la Policía Nacional y el Ejército Nacional y quiero darles un parte de tranquilidad esta era una materialización de un fallo policivo y por lo tanto este se llevó con total calma, con total tranquilidad no hubo confrontación entre la Fuerza Pública con la comunidad siempre se agotó la instancia del diálogo y por lo tanto procedimos a materializar un fallo policivo que me asiste el cumplimiento de este Esto se desarrolló dentro de un marco legal, normativo garantizándole tanto los derechos fundamentales que le asisten a esta comunidad indígena de especial protección también garantizándole los derechos a todos los funcionarios que me acompañaron en este procedimiento Esta etapa cumplió con todos los procedimientos nos acompañaban en garantía de los derechos la Defensoría del Pueblo y la Personería de la Gobernación del Meta nuestra Subsecretaría de Asuntos Indígenas el doctor Arnulfo, el Ministerio del Interior el Ejército, la Policía es falso que hubieron enfrentamientos no hubo absolutamente ni un solo disparo ni tanto de la comunidad que está en el lugar afectando la Fuerza Pública ni la Fuerza Pública a ellos el creyente, el dueño del predio pues reclama su predio y estas personas están allá haciendo posesión y se cumplió todo el proceso por lo tanto llegó al momento que tocaba actuar se ha cancelado el proceso policivo hasta nueva orden hoy hemos tenido en horas de la mañana una reunión con gobernadores y autoridades de los pueblos indígenas porque como ustedes bien saben tienen bloqueado en el Alto de Nieblinas y en el puente del río Manacasías y pues esto afecta el tráfico de muchas personas de diferentes sectores que transitan por esta vía buscando llegar a alguna solución para evacuar, para despejar la vía en conclusión pues no se ha podido solucionar por lo tanto solicitan entidades como la Agencia Nacional de Tierras que es la única entidad que puede dar este veredicto hemos convocado a muchas entidades como los derechos humanos como Defensoría del Pueblo nuevamente como Fiscalía, como la Gobernación nuevamente para en el tiempo menos posible sentarnos, buscarle solución a la problemática y que esto quede claro de todas las partes Muchas gracias señor alcalde de Puerto Gaitán y para finalizar esta posición de las autoridades frente al tema le doy la palabra a la Secretaria de Gobierno del municipio de Puerto Gaitán Catherine Zapata Muchísimas gracias Fernando muy buenas tardes para todos es importante aclarar o precisar como bien lo han dicho anteriormente esta diligencia policiva se llevó a cabo en cumplimiento de un debido proceso importante insistir que las entidades garantes como Defensoría del Pueblo Ministerio del Interior y Personería Municipal estuvieron presentes en el lugar realizando un análisis del debido proceso llevado a cabo en el mismo y en el momento y a hoy aún se sigue determinando que este cumplió con todos los requisitos sin embargo y con el ánimo de dar garantías y de generar un espacio de diálogo de concertación y de construcción entre las comunidades y la Alcaldía Municipal se ha llevado a cabo el compromiso de generar ese espacio de diálogo con diferentes entidades y como bien lo dijo el señor alcalde especialmente con la Agencia Nacional de Tierras a fin de que dirima el conflicto con el pronunciamiento a través de un acto administrativo con la pretensión que a hoy tiene radicada la comunidad indígena sobre este territorio finalizando es importante efectivamente también aclarar que todo este equipo de trabajo que está aquí está sujeto a brindar la información que requiera cualquier ente de control a fin de mostrar el debido proceso y la garantía de derechos fundamentales que estamos asistidos a cumplir dentro de un deber constitucional Muchas gracias Secretario de Gobierno de Puerto Gaitán y seguiremos a través de este canal que es el oficial de la Alcaldía de Puerto Gaitán informando sobre cómo se vaya desarrollando la situación que se presenta en este municipio de la Alcaldía 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 de la Alcaldía